Si no lo puedo descartar, Chivas es un gran equipo, Chivas es igual, uno de los equipos modernos aquí de México, pero creo que por lo mismo se tiene que salir a dar lo mejor de uno, los dos ocupamos ganar, entonces el clásico creo que sí, porque son unos equipos modernos aquí en México, pero creo que en un día los dos buscamos el triunfo y salir entre otros puntos.